Yo amo a mi ejército Yo amo a mi ejército En cotidiana trayectoria Con la patria por motivo Con esencia verde olivo Nuestro ejército hace historia Hoy se evoca la memoria Del quehacer institucional Con un programa especial Yo amo a mi ejército Transmitiendo con gran éxito Nuestro orgullo nacional Va mi saludo especial A Pepe Bravo el productor Un soldado Un señor Comunicador magistral Su amor institucional Ha trascendido los tiempos Haciendo de ello su templo De compromiso y lealtad Que en honor a la verdad Don José Bravo Es digno ejemplo Nuestro ejército Es unidad Es experiencia y juventud Cuya esencia de juventud Es bastión de peruanidad Honramos nuestra heredad Rindiendo justo homenaje A quienes con sus valores Fueron motor y motivo Iluminando al verde olivo Con sus heroicas acciones Yo amo a mi ejército 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 ¿Cómo no voy a amar a mi ejército? Si tengo a mis dos hijos Y a mis nietos Que son militares Que vive el ejército peruano Rap 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 Yo amo a mi ejército Yo amo a mi ejército ¡JURO! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muchos amigos les he transmitido sobre este programa que tú semana a semana transmites conociendo algunos casos inéditos, semana a semana, casos que desconocemos. Te felicito con esa vemencia, con ese entusiasmo que te caracteriza y sigue para adelante que tu programa es un éxito total. Amables televidentes, muy buenas noches. Una semana más con ustedes. Bienvenidos al programa número 192. Escúchelo bien. Son 192 rumbo a los 200 programas. Su programa, yo amo a mi ejército. Soy el Teniente Coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Andrés Bravo Mendoza, director de este programa. Programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la paz. A nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bienvenidos a todos ustedes y les presentamos a continuación nuestros titulares. Este sábado a las 20.30 horas, te presentamos tu programa favorito número 192. Yo amo a mi ejército. Seguimos creciendo y vamos rumbo a los 200 programas en este año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de la heroica batalla de Juní y Ayacucho, con el mismo espíritu que nos caracteriza y con la pasión de siempre, porque usted se lo merece. En el mes de la ingeniería militar, les presentamos la historia y el legado de un oficial general de tan prestigiosa arma que servirá como ejemplo a las nuevas generaciones del azul turquí. De que en las guerras también los ingenieros facilitan la llegada y obstaculizan al enemigo, pero en paz tienen tanto que hacer, mucho que hacer. Hace 15 años, en el Braen, la valentía y el sacrificio marcaron la historia. Pueblo de Huacho recuerda y rinde homenaje al mayor ejército del Perú, Fernando Antonio Suárez Pichilingue, símbolo de la democracia y la pacificación nacional. Junto a él, honramos a los 13 jóvenes soldados de la patrulla Borenus, cuyo coraje perdurará en nuestra memoria. Y decir con mucho orgullo, si me permite, gloria y honor para el mayor Fernando Suárez Pichilingue, gloria y honor a los integrantes de la compañía Borenus, que son un ejemplo de amor a la patria. En la secuencia, fuerzas armadas en acción, lo último del acontecer del comando conjunto, quienes unidos, firmes y dignos, están siempre al servicio de la patria. Unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Deportista integrante de la familia militar del ejército del Perú, continúa cosechando lauros para el país, conquistó la medalla de bronce en Taekwondo en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, llevados a cabo en Bolivia. Y bueno, afortunadamente, pudimos lograr la medalla de bronce con equipo en el campeonato Juegos Bolivarianos de la Juventud en la modalidad de TK3, querugui. En la secuencia, Servicio Militar me cambió el rumbo de vida. Conozco usted las capacidades y fortalezas de nuestros soldados, gracias a un intercambio interinstitucional de cooperación entre el ejército del Perú y autoridades de la región de Huánuco. El proyecto que venimos realizando con el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario, es la confección de dos cocinas industriales elaboradas de acero inoxidante, estas con una medida de 2.30 metros por 90 centímetros, cada una con tres hornillas. La historia de un licenciado del ejército del Perú, que exprese el agradecimiento y gratitud a su ejército, al considerar que fue la base fundamental para que hoy sea un hombre de bien y exitoso empresario del rubro de transportes. ¿Cómo no amar a mi ejército? Si es quien me ha dado todo en esta vida, quien me ha dado la formación, el carácter, el ímpetu de seguir adelante, aunque uno se caiga, siempre salir adelante y ser mejor, ¿no? Este sábado, a las 20.30 horas, en horario estelar. Y bien, ya está usted en el centro mismo de la información. Esta noche iniciamos la información compartiendo una lamentable noticia que ha sucedido en la familia militar de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú. Falleció un ex-ruicino. Murió un héroe de la patria. Un militar admirado por sus compañeros, piloto con experiencia, protagonista de memorables vuelos. Sus amigos lo llamaban el témpano, o la frialdad que mostraba cuando participaba en las misiones más riesgosas. Tenía acumuladas 1.500 horas de vuelo. Es realmente triste e impactante cuando nos enteramos de noticias trágicas que involucran a personas que conocemos, especialmente aquellas que un día vimos cumpliendo su trabajo sin imaginar lo que ocurriría. El caso de témpano, el indicativo del mayor FAP, Ramiro Rondón, es realmente conmovedor. Ramiro Rondón Medina era un joven piloto destacado y de gran talento. Hijo del Teniente Coronel de Ingeniería del Ejército del Perú, Ramiro Rondón Tamayo. Promoción 1986 de la Escuela Militar de Chorrillo. Su madre, la señora Elsa Medina Vargas Machuca. Sus adorados padres que hoy sienten su partida a la diestra del señor. Su extensa experiencia y habilidad en vuelo con más de 1.500 horas en aeronaves de combate. Su destacado desempeño y logros como ser ala de oro de su promoción y recibir formación en Francia. Son un testimonio de su dedicación y excelencia en su profesión. Su legado y contribución a la Fuerza Aérea del Perú perdurará en la memoria de todos aquellos que lo conocieron y admiraron su trabajo. Desde el programa Yo Amo a mi Ejército, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos, promocionales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú por tan irreparable pérdida. Descansa en paz, mayor Fuerza Aérea del Perú, Ramiro Rondón Medina, piloto ala de oro de la FAP. Ahí estaba esta lamentable noticia que hemos querido compartir con ustedes, considerando que la familia militar del Ejército del Perú y Fuerza Aérea estamos de duele. Cambiamos la nota de información y les informamos que desde hace más o menos dos meses hemos estado nosotros difundiendo en una nueva secuencia denominada Nuestro Quehacer Institucional, en la que nosotros visualizamos las redes sociales y captamos algunas imágenes, videos, proyecciones visuales que son de interés para todos ustedes. Porque esa es una de las formas de motivar a esas grandes unidades que vienen haciendo su trabajo a la perfección. Y en esta oportunidad, así como lo hicimos la semana pasada con la séptima brigada de infantería, hemos querido tocar el tema de la cuarta brigada de montaña con sede en Puno. ¿Y por qué? Porque acuérdense ustedes que hace justamente un año, esa zona era convulsionada. Esa zona era totalmente dantesca, pero gracias a ese esfuerzo que han hecho las autoridades y los militares, en este caso el Ejército, la Policía Nacional, han juntado fuerzas y ahora están unidas como un solo puño por el progreso de la región de Puno. Y la prueba que les vamos a mostrar es las actividades de los tres primeros meses de la cuarta brigada de montaña, para que vean ustedes esa integración con el pueblo. Veamos la nota. Así avanzamos. Y vuestras autoridades también, juntos en esta actividad importante. ¡Vamos! 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 y el escuro nacional. Son símbolos que nos identifican y llenan de orgullo y esta nos permite sentirnos orgullosos de ser peruanos. Familia Militar Cultivando el Deporte y nosotros nos sentimos muy contentos y satisfechos ya que a través de los últimos programas hemos venido difundiendo a nuestros atletas integrantes de la familia militar en el caso que les vamos a presentar esta noche es el menor hijo de un oficial, teniente coronel piloto de la versión del ejército y su madre una técnico del ejército quien también es atleta y su hermana también integra la selección peruana en atletismo todo un caso digno de contar veamos este informe Bueno, muy emocionada primero por todo este recibimiento de acá y agradecida es algo muy bonito poder representar a tu país y más que todo poder tener un resultado y poder traer un logro más al Perú Bueno, ha sido una emoción gigante para cada uno de nosotros poder representar a nuestro país en esta primera edición de los Juegos Bolivarianos la verdad muy feliz de haber podido tener la oportunidad de compartir con este maravilloso equipo de chicos Muchísimas gracias a todos los que están acá presentes a todos los familiares de todos los deportes que están acá y muchas gracias por el recibimiento Me tocó pelear junto a mi equipo individualmente y nada sentirme muy orgulloso por todos Definitivamente se lograron todos los resultados y definitivamente hay mucho más por mejorar para conseguir todavía mejores resultados siempre es un honor representar al país Agradecer a los profesores por el apoyo y este gran equipo que estuvo presente todos los días ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¿Cómo se sienten ahora de este recibimiento? Que la gente diga Perú es emoción las flores el detalle cuéntenme un poco Muy bonito la verdad es algo nuevo para nosotras hemos jugado el primer juego bolivariano y hemos quedado en podio es muy feliz que la gente nos reciba con tanto cariño Yo soy feliz por traer estas medallas a nuestro país Nada mejor que nos reciba nuestra familia y nada un fuerte agradecimiento a toda la federación y a todos los que han hecho esto posible Sí, la verdad que soy muy orgulloso de empezar a mi país y de traer medallas y bueno muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo y a todos los que nos apoyan siempre y bueno seguimos esperando traer más medallas en un futuro La verdad que muy contentos el grupo muy bueno y han trabajado duro por esto ha sido una semana maravillosa con ese grupo de jugadores ¡Arriba Perú! Bueno, la experiencia en Sucre fue muy buena al principio nos costó un poco adaptarnos al bote de la bola que cambia debido a la altura pero lo pudimos superar y como bien dices pudimos sacar varias medallas con el equipo Tenemos un campeonato muy cerca que es el sudamericano estamos a mire hasta prepararnos ya dos semanas para poder ir a ese torneo así que creo que este Bolivariano nos ha servido bastante como una preparación para ese torneo Yo estoy muy orgulloso de nuestra participación y con mucha más hambre de poder tener más resultados al futuro ¡Arriba Perú! Amigos, les presentamos a continuación la secuencia Familia Militar Cultivando Valores Se trata de un atleta integrante de la selección de Taekwondo que acaba de ocupar el tercer puesto medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos que se acaban de llevar a cabo en Bolivia Enhorabuena por este loro que nos llena de alegría y nos inspira a seguir siempre con la frente en alto más aún cuando se trata de un integrante de la familia militar Damos la bienvenida a Daniel Torrejón Becerra nuestro campeón Daniel Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches mi comandante muy agradecido por la invitación al parecer cada vez que vengo a este programa Yo amo a mi ejército puedo conseguir un gran logro para el Perú Oiga, efectivamente tienes toda la razón porque desde hace tres años que venimos entrevistándote cada vez que vas a participar a un evento te traes una medalla ya has venido anteriormente con la medalla de oro has traído la de plata hoy traes la de bronce entonces vas por buen camino y te felicitamos Queremos presentarte primeramente para que la opinión pública sepa por qué eres integrante de la familia militar Tu padre un señor teniente coronel de la aviación del ejército piloto Tu madre una anegada madre técnico técnico del ejército y ellos deben sentirse muy orgullosos tu hermana también es atleta integrante de la selección peruana y además estudias en el colegio Alfredo Bonifaz en el RIMA por eso nosotros hemos incluido esta secuencia familia militar cultivando valores eres un digno representante de la familia militar Daniel cuéntanos cómo obtuviste esta presea el tercer puesto medalla de bronce en los Juegos Librarianos teniendo en cuenta que habían pues atletas competentes de otros países también efectivamente bueno para conseguir esta medalla de bronce tuve un largo camino un procedimiento que hemos venido de hace meses preparando con la federación y con mi academia y bueno afortunadamente pudimos lograr la medalla de bronce con mi equipo con mi equipo en el campeonato Juego Bolivariano de la Juventud en la modalidad de TK3 querugui los cuales con mis dos compañeros más hemos conseguido la medalla de bronce al enfrentar a Chile que desafortunadamente hemos perdido contra ellos correcto quien se llevó la medalla de oro que país la medalla de oro se lo llevó Chile Chile bueno en esta oportunidad la vez pasada tú ganaste a Chile también así que por ahí van parejos por ahí van parejos ahora cuenta cómo influye en tu persona en tu carrera de atleta de TK3 tus padres si ambos son militares no mis padres me apoyan demasiado mis abuelitos mi hermana me apoya demasiado demasiado en este deporte en serio estoy muy agradecido con ello porque cada vez que tengo un campeonato me apoyan hasta lograr un objetivo que a veces es muy difícil para muchas personas ¿qué pasó por la mente cuando llegas tú al aeropuerto internacional Jorge Chávez y encuentras toda una algarabía era una fiesta cuando lo van a recibir ¿pensaste que era así? la verdad es que no pensé que era así pensé que solo iba a ser nuestros familiares de cada deportista pero fue en serio impresionante increíble me sentí muy alegre ver a tantas personas que conozco a personas que incluso no conozco vernos ahí apoyándonos alentando y recibiendo recibiendo fue increíble en serio muy agradecidos con ellos tu colegio el colegio Alfredo Bonifaz que está en el Rima donde estudias ¿cómo te trató? ¿qué te han dicho? cuéntanos ¿se sienten contentos? ¿orgullosos? sí mis profesores me felicitaron mis compañeros me felicitaron tuve una sesión de fotos con el coronel y me pusieron en la página de Facebook y en serio muy agradecidos con ellos no y también hemos visto que te han considerado en el Facebook las redes sociales del ejército en las redes sociales de la escuela técnica en las redes sociales de la escuela militar eso es un indicativo de que todos se sienten contentos y orgullosos sobre tu participación en los Juegos Bolivarianos donde has ocupado el tercer puesto medalla de bronce ¿qué objetivos a corto y mediano plazo Daniel? bueno mis próximos objetivos es el Panamericano en México el campeonato Open G1 de Colombia y el Pan Am Series que se realizará acá en Perú ¿y qué alternativas tenemos? ¿obtendrás alguna medalla más? ¿ese es tu objetivo? mi objetivo es campeonar en los Juegos Panamericanos de México con ello podemos llevar muchos más logros para el Perú también en el Pan Am Series que será un campeonato muy importante para aquí para el Perú Daniel ha sido un gusto tenerte esta noche en el programa y te auguramos los mayores éxitos logros en tu carrera deportiva que la verdad que estás prestigiando tú a la familia militar las ventanas para tus palabras finales no agradecer a todos los que me apoyaron agradecer a usted también mi comandante por esta entrevista en serio muy agradecido con todos agradecido con mi familia con mi colegio con todas las personas que me recibieron y en serio muchas gracias por todo no gracias a ti Daniel buenas noches saludos a tus padres buenas noches buenas noches en la secuencia Fuerzas Armadas en Acción les traemos a todos ustedes lo último del acontecer del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú con su lema unidos firmes y dignos al servicio de la patria veamos de las Fuerzas Armadas Unidos firmes y dignos al servicio de la patria inauguramos una nueva secuencia en el programa en esta oportunidad el ejército del Perú mi pasión y es que un licenciado del ejército orgulloso de haber servido a la patria nos ubica nos llama y nos dice cómo puedo expresar mi agradecimiento a mi ejército a través de su programa por supuesto que lo invitamos y esta es la entrevista veamos amigos entramos a la secuencia ejército del Perú mi pasión y esta noche les contamos la historia de vida de un sargento primero licenciado del ejército y que sirvió a la patria en el año 1997 en el batallón de comandos comandante espinar número 19 en donde se encuentran nuestras fuerzas élites del ejército con él hay toda una historia de vida y emprendimiento y le vamos a dar la más cordial bienvenida sargento primero arturo caicedo buenas noches como está usted mi comandante muchísimas gracias es un gusto estar en su programa lo veo siempre estoy siempre al tanto de las novedades que usted brinda en su programa de verdad como no amar a mi ejército si es quien me ha dado todo en esta vida quien me ha dado la formación el carácter el ímpetu de seguir adelante aunque uno se caiga siempre salir adelante y ser mejor formar bien a nuestros hijos formar bien a nuestros trabajadores pero no hubiera sido nada si es que no hubiera tenido la formación de mis oficiales suboficiales en este glorioso batallón de comando ok sargento y para nosotros es un honor tenerlo esa noche en el programa y voy a explicarle al público por qué porque no es común ante tantas llamadas insistentes por parte suya logramos comunicarnos y usted nos decía quiero salir en el programa para contar mi experiencia en el ejército y quiero agradecer al ejército por todo lo que hoy soy gracias a él entonces nos pareció importante ese sentimiento de su persona hacia una institución tutelar de la patria y caramba y acá lo tenemos por eso reiteramos la bienvenida y queremos que nos cuente cómo nace su vocación militar para empezar bueno sí mi vocación militar nace porque tengo mi familia es norteña es de chiclayo tengo dos tíos que estuvieron en el batallón de tumbes y siempre mi idea fue formar parte de las fuerzas armadas proteger a mi patria proteger a mi territorio nacional entonces la disciplina también desde muy joven por ser una familia norteña siempre estuvo en mi sangre mis padres son unas personas muy arriesgadas al tema de respeto de buen trato a la persona mayor entonces estoy siempre abocado a dar un sistema de servicio entonces esa es mi vocación de servicio como dice su programa cómo no amar a mi ejército si en los momentos más difíciles siempre están ellos para ayudar a la ciudadanía ok tenemos como digamos como previa en la previa cuando hemos conversado usted nos decía de que amaba tanto al ejército que quería seguir en el ejército quería reengancharse una vez que ya fue no este soldado del servicio militar quería reengancharse pero viene la otra faceta cuéntala por favor bueno sí una vez pasado mi tiempo de servicios mi idea y varios oficiales me indicaron que podría cosas más seguir como reenganchado y luego postular a la escuela de inteligencia a la escuela técnica del ejército pero por situaciones ya familiares tuve que sacrificar un poco mi vocación y comenzar a trabajar en esa época lamentablemente un poco la economía no era muy buena no había buenos sueldos y yo afuera ya tenía un puesto de trabajo en un hotel donde veía seguridad interna y ayudaba mucho a mi familia a la formación también de mis hermanos menores que tengo ok y como nace esa vocación porque nos contaba usted de que aparte de estar en las fuerzas especiales usted es paracaidista usted ha estado luchando contra el narcoterrorismo en el braen usted ha estado patrullando por la paz social del país aparte de todo ello tenía a su cargo el almacén usted sabe que en una unidad de esa de esa magnitud ha sido más no le dan a un clase el almacén por la tremenda responsabilidad que tenía en ese momento entonces ¿eso lo ayuda en algo para lo que es ahora? Sí muchísimo muchísimo por el orden el orden y el control que se tenía en el almacén de armamento luego de un filtro muy riguroso de parte de los oficiales decidieron que sea el almacenero de armamento de la unidad de comando Rumimaki que era una unidad del batallón de comando 19 estaban los armados por patrullas y estaba dentro de de la opción había varios postulantes como como encargados de armamento pero un tema de filtros que usted tiene sabe que es del ejército entrevistas vieron que era una persona intachable por mi familia y decidieron darme el honor de ser almacenero de armamento estuve en temas de estuve en varios temas de patrulla también fui monitor de varias promociones de dos promociones de recluta y nada he sido monitor comando paracaidista he tenido cursos de alta montaña entonces siempre queriendo destacar porque era mi vocación era mi pasión es mi pasión actualmente el estar siempre comprometido con el ejército ok resumiendo entonces usted es un agradecido de su ejército por todo lo que le enseñó le inculcó valores virtudes disciplina responsabilidad pero queremos saber el rubro el rubro exitoso a la cual hoy se dedica cuéntenos porque ahí está la pepa esa es la pepa bueno así es muchísimas gracias actualmente formé una empresa hace ya cinco años he formado una empresa de transporte de carga aérea y terrestre la empresa se llama destinos global tiene distribución de diferentes tipos de cargas en la pandemia ayudamos muchísimo a las zonas más alejadas como es la ruta Lima y Quito Lima y Quito por carretera fluvial se demoran 15 días nosotros con un convenio que tenemos con varias líneas aéreas llegábamos todos los días con 40 balones de oxígeno medicamentos medicinas tanto de las personas naturales que tenían sus familiares enfermos como de empresas entonces bueno esto viene en parte de una experiencia de trabajo formé parte de una línea aérea que es la tan cargo por 15 años trabajé dentro de esa línea aérea por 15 años y recibí mucha capacitación soy especialista en mercancía peligrosa transporte de animales de animales vivos transporte perecible materiales médicos entonces incluso en la pandemia hemos movido más de 600 balones de oxígeno y un balón de oxígeno era una vida entonces me siento satisfecho de haber apoyado aunque no estuve en las fuerzas armadas pero yo creo que ayudé mucho a ayudar en esta pandemia que pasó en el 2020 ese es mi rulo transporte de carga aérea y terrestre todo tipo de carga y mire usted esta entrevista cae como anillo al dedo porque usted comprende y conoce que la familia militar permanentemente está en mudanzas entre vía y vía a veces a nivel nacional a través del transporte de carga aérea y transporte terrestre sería bueno a donde lo ubican a su empresa ya la dijo pero el número telefónico de la empresa como que puedan comunicarse porque ahorita estamos en pleno proceso de cambios y todo ello y de repente es importante que sepa claro que sí siempre he visto algunos oficiales o oficiales que están realizando cambios he tenido el placer de atenderlos personalmente ya los he atendido ya he atendido algunos oficiales una vez llegó un oficial del batallón y pucha yo feliz de atenderlo y si es de otra institución también sé todo lo que es lo duro que es que se llama trasladarse a diferentes provincias pero es el deber entonces para cualquier cosa de traslado de bienes o mudanzas mi teléfono es el 947-891-180 947-891-180 ahí me ubican por whatsapp por teléfono directo gustoso de ayudar en cualquier tipo de traslado también he tenido alumnos que han estado en provincia postulando y sus familiares de acá se encargaban de mandarle la ropa los cintos los ternos ya después de haber ingresado también a veces sus víveres cualquier tipo de recursos que ellos necesitan en provincia sobre todo que tienen que cumplir con unas normas y cuando usted escucha la palabra ejército de alguien del ejército que le pide a usted ese apoyo de transporte su corazoncito late pues a 200 porque esa identificación con la institución sargento claro que sí mi comandante claro que sí yo cada vez que llega alguien del ejército latiendo 220 200% con mucho más cariño respeto estoy pendiente de que el embalaje de su producto de su ropa de sus artefactos sea el más óptimo para que llegue intacto a la provincia al lugar donde se le esté destacando muy bien sargento Caicedo usted es un ejemplo a seguir porque los que han realizado su servicio militar voluntario han servido a la patria hay muchos casos como el de usted y por eso nosotros hemos querido tocar esta noche su caso porque consideramos de suma importancia porque eso denota valores eso denota personalidad eso denota liderazgo liderazgo para que nuestro país salga adelante las ventanas para su palabra despedida si tiene bien hacerla bueno siempre agradecido a la formación que me dio el ejército agradecido a los oficiales a los suboficiales reenganchados del batallón de comandos número 19 y de todo el ejército para mí me sirvió muchísimo porque la vida no es fácil la vida te tiene zancadillas te caes te derrumbas pero la moral la formación militar hace que te levantes y si te caíste te levantes es como un impulso de tigre de león a seguir adelante porque eso es lo que nos formó el ejército el respeto a las personas nunca decaer siempre seguir adelante pero lo principal la humildad el tema del respeto a nuestros compañeros a nuestros amigos a la ciudadanía en general la honradez son los códigos de honor del batallón de comando 19 y de todo el ejército entonces eso me ayuda mucho como persona para formar a mis trabajadores a mis hijos y a todo el equipo que actualmente manejamos la empresa Destinos Global siga usted adelante con ese propósito sargento y nos gustaría que se despida usted con un rugido para que recuerde cuando usted rugía en el batallón de comando número 19 Buenas noches muchas gracias por haber estado en el programa sargento Muchísimas gracias a usted encantado y agradecido por participar en su programa Ok igualmente también por haberlo tenido acá muchas gracias Promocionales Salvarracinos estamos a puertas de celebrar nuestras bodas de oro conmemorando 50 años de egresados como oficiales de nuestro glorioso ejército etapa de nuestras vidas en la que hemos compartido muchas vivencias que hoy son parte de nuestros recuerdos pretenecemos a una generación cuya participación contribuyó a lograr la pacificación y consolidación de la seguridad del país nuestra eterna gratitud a nuestros hermanos que ofrendaron su vida en defensa de la patria nuestras familias soporte incondicional para nuestro desarrollo profesional también forman parte importante de esos recuerdos gratos e imperecederos por lo que merecen un significativo reconocimiento y nuestro eterno agradecimiento esta circunstancia muy especial de nuestras vidas en la que Dios y el destino nos dan la oportunidad de reunirnos para celebrar 50 años transcurridos desde el inicio de nuestra carrera militar forjada en los más puros y elevados ideales de grandeza y amor a la patria los sentimientos se fortalecen y los recuerdos de hechos vividos cobran nueva vigencia hermanos promocionales las actividades celebratorias para nuestras bodas de oro serán las últimas en que de manera corporativa tendremos la oportunidad para reencontrarnos y estrecharnos en un fraterno abrazo por lo que su participación es lo más valioso que el espíritu de nuestro patrono el centauro de las vilcas coronel don Gregorio Albarracín ilumine nuestras mentes y corazones para que todos unidos demostremos el orgullo y el honor de pertenecer a nuestra gran promoción somos los artífices del éxito de la celebración de nuestras bodas de oro conmemorando 50 años al servicio de nuestro glorioso ejército promoción coronel Gregorio Albarracín fuertes hasta el fin continuamos con el homenaje que realiza nuestro programa por la ingeniería militar como es de conocimiento público el 24 de abril es el día de nuestra ingeniería y esta noche queremos presentarles un informe para lo cual hemos convocado a un señor oficial general de aquella época estamos hablando del año 1965 1966 y 67 cuando en esa oportunidad recién se construía la carretera de penetración de la selva entonces hemos querido que él nos cuente sus experiencias para que vea el país las bondades y virtudes y cualidades que tienen los ingenieros militares porque ellos son los protagonistas en que hoy el Perú tenga carreteras viables de penetración para poder llevar sus productos y poder favorecer a la economía del país y eso es gracias a los ingenieros militares veamos este informe como lo hemos venido informando estamos en el mes de la ingeniería militar dentro del marco del homenaje que realiza nuestro programa a tan importante arma de nuestro ejército y en esta oportunidad hemos ubicado a un oficial en situación militar de retiro como un referente que representa al arma de ingeniería como una forma de buscar en él el legado que las nuevas generaciones necesitan para saber aplicar la tecnología de lo obvio ¿cuál es la tecnología de lo obvio? imitar igualar y superar para lo cual vamos a dar la bienvenida al general en situación militar de retiro Pedro Ignacio de Arrigo Hernández mi general buenas noches bienvenido al programa ¿cómo está usted? bien muchas gracias y agradeciendo tu invitación para poder dirigirme a todos los soldados del ejército particularmente a los soldados de ingeniería muy agradecido y ojalá que pueda cumplir con el objetivo que tú te has trazado para informar a todos el personal del ejército a mis colegas y lógicamente a la población de lo que es la ingeniería militar en este mes de abril que llamamos nosotros el azul el mes del azul turquí desde 1965 hasta 1967 usted va destacado a la zona de selva trabajó en el batallón de construcción número uno que tuvo a cargo la construcción de la carretera Ayer Mancocapa Pinglo Borja y Marañón trabajando como oficial de afirmado y obras de arte mi general remontémonos a esas fechas era la ingeniería de aquellas épocas cuéntenos por favor lo escuchamos correcto bueno la ingeniería de esa época se remonta nuevamente como y tratemos de recordar que el Perú necesitaba unas carreteras de penetración para unir la costa con la selva ya había un explorador en esa época de 1920 aproximadamente que se llamaba Mesones Muro este explorador quería unir la costa con la selva a través del río llegar hacia el río Marañón y él fue el que dio los inicios los primeros caminos para poder hacer esa carretera en 1944 se inicia la carretera y en 1949 entra el ejército ya con el batallón de ingenieros Morro Solar número uno hacia la construcción de esta carretera hacia la selva era una carretera de trocha y venía tenían que hacer los ensanches y llegamos hasta aproximadamente a Corral Quemado donde actualmente hay un nuevo puente en Corral Quemado después de Chamaya Corral Quemado para llegar hacia Abagua donde estaba posicionado ya el agrupamiento de ingeniería Marañón que tenía dos batallones el batallón número uno Morro Solar que se iba hacia hacia Pinglo y el otro el batallón número seis o número siete que se iba hacia Chachapoya Rioja etcétera en Cumbilla Pedro Ruiz en el departamento de Amazonas ahí se inicia digamos mi carrera en esa en esa en ese gran batallón uno de los batallones emblemáticos de carreteras hasta esa época nosotros cuando salíamos de la escuela nos cambiaban a los batallones de combate y después de estar un año en los batallones de combate recién podíamos ir hacia los batallones de construcción sin embargo dado la importancia y la época en ese entonces fue que nos destacaron nos cambiaron a la mayoría de mi promoción a la zona del Marañón yo tuve la suerte de irme hacia batallón número uno y otra parte de mi promoción hacia batallón número seis y el siete que fue posteriormente entonces yo llegué en la en el llegué al batallón que estaba acantonado en el campamento subteniente Montenegro en el campamento subteniente Montenegro pero estaba el batallón era el puesto de comando en el año sesenta y cinco y el año sesenta y seis y parte del sesenta y siete el batallón y mi primer nuestros primeros jefes fue el comandante en esa época Urrutia de Apueto y Tomás Béas Pizá después fueron generales y ya están ahorita a la diesta del señor entonces llegué allí a mi batallón morro solar para después ser destacado hacia los campamentos adelantados ok mi general quisiéramos saber que por favor esto es una primicia esto es una primicia porque en realidad cuántos años hace mi general 1965 mire cuántos años han pasado cómo eran sus unidades de ingeniería cómo era el equipo mecánico es como el que tenemos ahora o eran otras era otra época cuéntenos cómo era las velocidades que había claro bueno visto los equipos de hoy en día con respecto a esos equipos en el año 65 donde yo estuve pues hay una gran diferencia una tecnología completamente diferente nuestros equipos los tractores los cargadores frontales los volquetes son los mismos más o menos los de hoy pero lógicamente en esa época era otra el mecanismo que tenían eran unos mecanismos mecánicos que había que estar con buenos operadores también en esa época buenos operadores militares y parte operadores civiles teníamos los famosos el D4 el D5 tractores D6 D7 D8 yo creo que ahora un tractor D8 D7 D14 creo y bueno eso suple pues a todos los tractores que había en esa época las retroexcavadoras para poder cargar los volquetes los volquetes eran en esa época mecánicos con compresoras de aire etcétera ahora hay camiones mecánicos y de gran capacidad para transportar todo el material o sea hay una gran diferencia una gran diferencia y la monotomía que tenía nuestro equipo era el famoso equipo Caterpillar ahora ya hay muchas marcas más hay la Comaptu la Miba Caterpillar etcétera etcétera que tienen pues unas potencias tremendamente grandes desde que yo era subteniente a cuando yo fui comandante de batallón en Puno también entonces ahí vi también la diferencia entonces el equipo era digamos era el más antiguo y el que se utilizaba pero que rendía de acuerdo pues a las exigencias del momento no y aparte que sería bueno que nos cuente también cómo era el terreno el terreno no era como el de ahora pues el terreno ya ahora está firmado va el equipo de maquinaria a hacer desformatación a los ríos pero en esa época había que romper penetrar cerros volar cuéntenos esa parte mi general por favor claro el terreno en la selva es sumamente arcillosa y con las lluvias bueno era bien difícil trabajar ese terreno de arcilla con las lluvias que llegaban casi todos los días a la zona era bien difícil el trabajo pero teníamos también cortes en roca por ejemplo el pongo de retema que tuvimos que ensancharlo y el que en Azabla tuvo el ensanche del pongo de retema que estaba por milagro tuvimos que ensanchar pero eso ya era roca y eran con con este explosivos y con taladros taladros manuales ay 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 y los explosivos de esa época eran diferentes como ahora ahora tenemos taladros a aire mecánicos etcétera etcétera y los explosivos son tan inteligentes hoy día que ya nos necesitábamos más entonces el terreno era bien difícil que teníamos que nosotros contratar a los aguarunas primero para que despejen toda la parte de árboles y de pasto y de gras y de hierbas para que después puedan entrar los tractores y hacer las famosas trochas pues teníamos un gran equipo de aguarunas que iban rozando y trozando toda la parte de adelante y eran pues como 100 200 aguarunas que manejaban el machete nosotros tenemos los soldados de tropa que eran de la costa que no manejaban el machete pero sin embargo hacían otro tipo de labor esa era la parte y nos encontrábamos pues con con bastante la inclemencia del clima las lluvias cuando los ríos crecían entraban a la carretera y la arcilla y se volvía pues fangoso traer el material para el afirmado había que traer de canteras muy canteras muy lejos muy lejos lejano correcto ahí nos íbamos adecuando y avanzando y avanzando porque el soldado cumple la misión y sigue avanzando y seguimos avanzando por eso cuando yo llegué a Montenegro me pasaron a un campamento adelantado en Chuchunga por la quebrada Durán que va hacia Pinglo y de ahí comenzamos a trabajar de Chuchunga hacia un campamento que se llama Chiriaco para encontrarnos con el río Chiriaco donde había una balsa donde pasábamos los volquetes los tanques los tractores los pasábamos al otro lado ahora existe un puente que se llama Venezuela que justo se comenzó a construir cuando yo estaba en el campamento de Chiriaco y la familia se quedaba pues en el campamento central había una vía de oficiales suboficiales había casino comedor el cuartel propiamente dicho su clínica y gozábamos de algunas comodidades ese campamento fue muy emblemático con respecto a otros campamentos claro ahora ya mejor dotados pero en esa época era lo mejor que teníamos en la ingeniería los casados vivían en la villa con sus hijos etcétera etcétera y no se podía salir solamente a Bagua que estaba a 3-4 horas Bagua y a Chiclayo era como salir 18-20 horas entonces todos vivíamos en familia en el campamento central de Montenegro nos ha contado usted más o menos todo el periplo de lo que representa la unidad de ingeniería todo lo que hacen todo lo que realizan pero cuéntenos su familia porque su familia es testigo en situ de todo el sacrificio que usted ha dado por la patria al estar en estos campamentos militares construyendo carreteras ayudando al progreso del país su familia mi general por favor quisiéramos saber claro en lo que respecta a la parte familiar siempre la esposa del soldado del oficial del militar lo acompaña a uno en esas épocas nos acompañaban mis hijos con muy chicos yo me acuerdo ya casado de esa tipo me fui a Puno a Mazocruz 4600 metros 4600 metros de altura ahí estaba mi señora y mis hijos claro ellos estaban en el colegio en Puno pero yo estaba en Mazocruz entonces todos los oficiales de ingeniería y de otras armas también cuando van a sus campamentos los infantes van a Pifuayal van a Pingo etcétera pasan lo mismo entonces la compañera de nosotros nuestra esposa y nuestros hijos no ha variado un poco ahora esto de por la facilidad que hay de transporte que podría ir transportarse ahora tenemos aviones tenemos helicópteros todo y tenemos una comunicación todos los días el celular funciona en esa época no teníamos celular teníamos radio no teníamos nada nosotros nos tramitíamos cada 15 20 días salía un camión hacia la costa para traer todas las cartas los periódicos todo al campamento ya había ya había pasado una semana por lo menos y de ahí llegaban las cartas llegaban los víveres llegaba todo para poder seguir este viviendo en campamento y en familia por eso que las corporaciones de los ingenieros como otras de otras armas hacían familia se conocen las señoras los chicos los hijos van conociéndose a través de todo este campamento los campamentos que recorremos y cuando estamos en Lima la única la unidad de los nuestros hijos es el perorrigallo eso también es otra otra parte muy positiva para nosotros justamente el nombre del colegio lleva de la del patrono de la ingeniería ingeniería así es entonces en ese recorrer hasta Chiriaco cuando estaban haciendo el puente Venezuela que ya está hecho ahora por supuesto pasábamos en una balsa al próximo y venían los otros campamentos Nazaret Cumpajú Nuevo Horizonte etcétera y ahí me dieron la orden de yo de construir el campamento Mesones Muro porque el campamento estaba en Montenegro y me dieron la orden de hacer el campamento Mesones Muro donde actualmente está el puesto de comando del batallón que colindaba con la unidad militar de colonización número uno en esa época la Humaruno entonces yo fui el que construí el que comencé a construir el campamento Mesones Muro para luego dar abastecimiento hacia los campamentos de adelante que se iban hacia Pinglo porque la carretera tenía su objetivo final es llegar a Pinglo a Borja para pasar para evitar ese pongo de Mancerriche llegar hacia Borja y ahí es navegable por el Marañón hacia el Amazonas por eso es que nosotros nuestro objetivo es llegar hacia Borja pasando por Santa María de Nieva que parece que por ahí está ahora en los primeros kilómetros de nuestra carretera así es así es bien mi general ¿cuál cree usted con la experiencia de un oficial que ha bregado mucho y ha engrandecido también al arma de ingeniería por todo lo que nos cuenta que es el rol que cumple la ingeniería en el progreso y desarrollo del país o sea el rol que cumplió que cumple y que seguramente seguirá cumpliendo la ingeniería militar y además también si nos podría dar algunas conclusiones y una reflexión de esto de la ingeniería militar correcto el principal problema de nuestro país son las comunicaciones las comunicaciones con respecto a vías de comunicación tenemos tres proyectos de carretera a nivel nacional que es la longitudinal de la costa que es la que conocemos como la Panamericana que ya está hecha al 80% tenemos la longitudinal de la selva y tenemos la longitudinal de la sierra de los Andes también falta esos tres longitudinales tenemos ya algo de esas tres longitudinales lo que nos está faltando es las carreteras de penetración o sea las que unan estas tres carreteras hacia el interior cuando yo estaba en Satipo por ejemplo no podíamos llegar a Satipo teníamos que viajar 20 horas para llegar a Satipo ya después cuando ya estuve yo en La Breña hicimos la carretera de Río Negro hacia San Ramón porque esa carretera yo llegué más o menos hasta Mazamari y San Ramón de Pangoa llegamos con la carretera pero nos hicieron retroceder y salimos ahora llega uno a Satipo y uno llega en seis horas antes tenemos que ir en avioneta o etcétera etcétera entonces las comunicaciones en el Perú son lo más importante que hay y unidas con carreteras con ferrocarriles entonces el ejército tiene una gran responsabilidad en sus carreteras el gobierno debe impulsar al ejército para estas vías de comunicación sobre todo en aquellos en aquellas partes que la empresa privada no va la empresa no entra la empresa privada no va a 4.600 5.000 metros de altura ni se incrusta en la selva cuánto costaría entonces lo del ejército en esta parte de desarrollo es muy importante tanto en el norte centro y sur para poder cubrir con todas las carreteras para nosotros ha sido motivo de tremenda satisfacción tenerlo haberlo tenido esta noche en el programa mi general con todas esas historias sobre la ingeniería militar son anécdotas y vivencias que seguramente van a servir a los jóvenes mi general permítame brindarle las ventanas para su despedida no sin antes decirle que usted ha hecho patria mi general lo escuchamos correcto primeramente un agradecimiento muy profundo a esta entrevista que me permite digamos vertir mis experiencias como la tienen muchos ingenieros acá en el ejército con este programa sé que va a llegar a todos los recónditos partes y pueblos y personal militar y civil también la ingeniería militar es una de las armas que difunde no difunde sino hace el desarrollo nacional dentro de la defensa nacional hace el desarrollo está presente en todo el ámbito de la nación está presente en el extranjero con las matraciones de paz está presente en la antártida en la en el instituto geográfico nacional para hacer la carta del perú está en las hace viviendas caminos carreteras y lo principal debemos ahora fortificar nuestras fronteras con las humares tenemos muy pocas humares las comunidades de militares de rurales deben procurar hacer un poco más de humares para poder refrontar todas nuestras festejas y hay unas palabras de Macarto en que dice los ingenieros no necesitan que yo le rinda tributo su recompensa yace en la gloria de sus logros cuanto más intervengan en la inteligencia y en el arte de la guerra no será más necesidad los ingenieros necesarios para los ejércitos en campaña esto hace ver de que en la guerra también los ingenieros facilitan la llegada y obstaculizan al enemigo pero en paz tienen tanto que hacer mucho que hacer viviendas campamentos carreteras puentes presentes en la Antártida como vuelvo a repetir etcétera etcétera y dotarlos pues del equipamiento correspondiente para que puedan desarrollar ante los desastres el clima etcétera que el Perú siempre está expuesto a todo esto entonces es una reflexión de que debemos trabajar siempre unidos y compenetrados con nuestro Perú con nuestra nacionalidad para que pueda salir adelante las comunicaciones las carreteras los ferrocarriles los puentes la trocha conforme reza nuestro himno de ingeniería un saludo a todos los ingenieros en este mes de abril el mes de abril militares general José del Carmen Marín también ya se está preparando para realizar todos los eventos en nuestra escuela de ingeniería el ejército en sí por este día del arma como lo hace con todas las armas y todos los servicios en cada año de su aniversario muy agradecido a usted a su programa y espero que haya resultado de conocimiento para algunos oficiales nuevos de las vivencias que pasaron ya los nuevos recogen esa experiencia y con todo el adelanto tecnológico puedan hacer de la ingeniería más potente más profunda al servicio de la comunidad y de la población y de nuestro Perú muchas gracias 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 a usted tenga usted en consideración que los ingenieros de la actualidad con la tecnología ya esos tractores y esas maquinarias van a volar porque así está la tecnología ahora no era como en su época que era un poco difícil así que mi general reiteramos el saludo y feliz día de la ingeniería este 24 de abril muchas gracias gracias a usted muchas gracias hasta luego honor y gloria a nuestros héroes por supuesto porque es una de las finalidades que tiene el programa su programa yo amo mi ejército cultiva valores y rinde culto a sus héroes y cómo no vamos a rendir culto al mayor del ejército del Perú fallecido Fernando Suárez Pichilingue él simboló por la patria hace 15 años luchando contra el narcoterrorismo y falleció junto con sus soldados integrantes de la patrulla Borenus fueron 13 soldados los que cayeron junto a él y el pueblo de Huacho ya que él es huachano realizó una ceremonia muy emotiva del último domingo que se la traemos a ustedes a continuación veamos ser soldado es un privilegio combatir en el brae un orgullo muchos compartirán con honor mi sentir porque yo yo también estuve ahí suscríbete Como madre de un valeroso oficial que se inmoló en defensa de nuestra amada patria a cumplir los más sagrados deberes, de defenderla aún a costa de su propia vida, se entrelaza los sentimientos de dolor, pero como conozco al Señor, el Señor Jesús y la Virgen María me acompañan durante todo el día y ese amor me hace vivir con alegría durante todo el día porque mi Hijo está en buenas manos. Ella adelantó la partida, se fue con 14 jóvenes quienes sus sueños más grandes, que fue de todo militar, es derramar su sangre en defensa de nuestra amada patria. Hermanos, no olvidemos que un día ellos intentaron sembrar en nuestras mentes el terror destruyendo a mi pueblo. Hoy nuevamente con su ignorante maldad quiere me envenenar a mi patria y al mundo entero, pero nosotros siempre estaremos allí. Porque aún así me haya señalado, culpándome, leyendo mi amor y mi alma, las fuerzas especiales estaremos siempre listos y preparados para actuar en defensa de la nación. Porque somos soldados de la patria, porque soy Comando del Perú. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, los comandos pacificando están. Y yo estuve ahí, tú sigues ahí, a mi pueblo pacificando están. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el mundo entero. Patrullando en el brail, patrullando en el brail, yo estuve ahí, tú sigues ahí, los comandos pacificando están. Encontrándose al mando de la patrulla Varenus el 9 de abril de este año, coincidiendo con Jueves Santo, cuando todos sus sueños y metas y esperanzas se truncaron por una cruel y brutal emboscada terrorista. Pues de acuerdo al comunicado oficial número 010-2009 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 10 de abril de 2009, confirmaba el atendado terrorista contra una patrulla del ejército del Perú, y a consecuencia de una emboscada con explosión de cargas de dinamita y hostigamiento con armas de fuego por delincuentes terroristas, fallece el capitán E.P. Fernando Antonio Suárez de Chilingue, conjuntamente con sus 13 soldados, de una manera brutal y sangrienta, en defensa del Estado de Derecho, la democracia y la paz social de nuestro país. ¡Gracias por ver el video! Esta noche evocamos y honramos la memoria del mayor del ejército del Perú, fallecido, Fernando Suárez Pichilín, mártir de la democracia y héroe de la pacificación nacional, y a sus 13 valientes jóvenes soldados integrantes de la patrulla Borenus, que sucumbieron en tenar resistencia ante una brutal acción y atentado subversivo perpetrado hace 15 años en el Brahim. Nuestro héroe es de Huacho, es huachano. Y vamos a entrar en el Asia en estos momentos con la ciudad de Huacho para dar la bienvenida a su alcalde, al señor Santiago Yuricano La Rosa. Alcalde, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, comandante Bravo. Yo agradezco mucho esta comunicación y sobre todo la remembranza de nuestro héroe huachano, como es el mayor EP Fernando Antonio Suárez Pichilígue, que para nuestra ciudad es un honor, es un paradigma del valor, del amor a la patria, y un ejemplo para nuestros hijos, para la niñez, la juventud de toda nuestra provincia. Sí mismo, a todos los integrantes de la compañía Borenus de la cual él comandaba y que fueron víctimas, pues como tú ya lo has dicho, de un ataque letal en el Brahim. Ok, alcalde, reiteramos la bienvenida. Y queríamos, primero felicitarlo, alcalde, por tan brillante iniciativa de su municipio, al cual usted representa, por el emotivo homenaje a nuestro héroe de mención el último domingo en la ciudad de Huacho. ¿Qué representa para toda la provincia de Guaura el mayor de nuestro ejército, Fernández Suárez Pichilígue, alcalde? Bueno, como ya te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es un ejemplo de valor, honor y amor a la patria. Como alcalde provincial, he tenido la suerte de que alcaldes que me han antecedido, por ejemplo, en el año 2009, mediante un decreto de alcaldía provincial, el señor Suárez Pichilígue, fue declarado mártir de la democracia y héroe de la pacificación nacional. Y mediante decreto de alcaldía 015 del 2009, la municipalidad provincial lo declaró hijo ilustre de la provincia de Guaura. El Consejo Regional de Lima, en sesión del 16 de abril, también de ese mismo año, en el año 2009, declaró el día 9 de abril como el día del valor y amor a la patria. En base, pues, a esta epopeya que nos quitó a una gran persona, a un hijo ilustre de nuestra ciudad. Ok, alcalde, ¿cómo están las relaciones de trabajo mancomunado con las autoridades a nivel provincia y, más que todo, particularmente con el ejército, alcalde? Bueno, yo con mucha satisfacción puedo decirte que hay una relación muy buena. que trabajamos con su comandante, que tiene su base militar al ingreso de nuestra ciudad. Y el apoyo consiste, más que nada, en los apoyos sociales, con los apoyos en la limpieza de las playas, a veces, incluso, como prevención, pues, por malos elementos que podemos encontrar en algunos lugares de la ciudad. Y los vemos ejercitándose alegremente por las principales calles de la ciudad, con sus gritos y vítores hacia la patria, algo que después de mucho tiempo no se veía y que los muchachos de ahora casi ni toman atención porque, lamentablemente, en la currícula escolar ya han sido dejados de lado, pues, el estudio o la formación cívica militar, ¿no? Que antes era muy, muy boga. Yo recuerdo, yo soy chambarino del colegio y, incluso, marchábamos con escopetas de madera. La extrusión era bien rígida. Prácticamente éramos como soldados y nuestro instructor nos daba de alma si es que no hacíamos los ejercicios o nos portábamos a la altura de lo que un varón honesto debería hacer. Es algo que se ha perdido ahora con las nuevas leyes de protección a los alumnos. Yo veo que la formación de estos no es la más adecuada, ¿no? Antes era no solamente de parte de los instructores y profesores, sino que nuestros mismos padres nos han enseñado a formarnos en disciplina, en amor. Es cierto, señor alcalde, es verdad lo que usted dice. Se ha perdido un poco ese cariño, respeto a la bandera, a nuestros símbolos. Y lo que usted nos dice del antaño es lo que justamente el mayor Fernando Suárez Pichelengüe cultivó en sus centros educativos para escoger y agarrar la vocación militar, postular a la escuela militar de Chorríos. Y, mire usted, estamos hoy conmemorando los 15 años de su inmunización por la patria, por ese amor a la patria, haber entregado su vida en bien de la paz social del país. Y sobre lo segundo que usted nos dice, quiero manifestarle que el ejército ha iniciado este año, señor alcalde, en todas las regiones militares donde hay guardición militar, una campaña de valores, justamente para contrarrestar lo que usted nos está diciendo. Que la patria se le debe rendir culto a través de nuestros gestos, ponerse la mano al pecho cuando escuchamos el himno nacional y con los actos mismos de todas las personas. Señor alcalde, queremos agradecerle esta entrevista y estamos a su disposición porque sabemos que en Guacho su gestión está muy bien encaminada de la mano, por supuesto, con su ejército que siempre los está apoyando. La revista final para que usted pueda despedirse si tenga bien hacerlo. Bueno, yo le agradezco, señor comandante, esta oportunidad que para mí es muy grata, que me permite aclarar ciertos puntos que las nuevas generaciones han perdido y decir con mucho orgullo, si me permite. Adelante. Gloria y honor para el mayor Bernardo Suárez Pichilingue, gloria y honor a los integrantes de la compañía Boreni, que son un ejemplo de amor a la patria. Gloria y honor para todos ellos, señor alcalde, y muchas gracias. Saludo especial a su madre, la señora Carmen Pichilingue, que ella siempre, todos los años, está presente en las ceremonias y se siente orgullosa de haber entregado un hijo a la patria. Buenas noches, señor alcalde. Gracias, muy amable. El servicio militar me cambió el rumbo de mi vida. Y ese es el lema que está ahora en boga. Como es lo que sucede en Guánuco, por ejemplo. En Guánuco, en la región de la selva, el batallón de infantería acantonado en esa ciudad viene realizando una serie de acciones para favorecer a sus soldados. Está intercambiando, digamos, capacidades con las autoridades de la región para instruir a los soldados de tal manera que ellos, cuando se vayan de baja, puedan formar su microempresa y se convierta en hombres de bien. Tenemos un informe desde Guánuco que les presentamos a continuación. Entramos a la secuencia Servicio Militar Voluntario de Cambio del Rumbo de Vida y presentamos un informe desde Guánuco, sede del Batallón de Fuerzas Especiales General de Brigada Guillermo Paz Bustamante número 201 que desarrolla una serie de alternativas que favorecen a los soldados gracias al intercambio de cooperación interinstitucional entre el ejército y entidades privadas. Para desarrollar este tema entramos en enlace con la ciudad de Guánuco para conversar con el Teniente Coronel de Infantería Rubén Ramos Ruiz, Comandante de Unidad. Comandante Ramos, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, mi comandante y todos sus televidentes. Reciban el cordial saludo del señor General de Brigada Don José Antonio Mariscal Quirós, Comandante General de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales y de todo el personal militar del Batallón de Fuerzas Especiales número 201 acantonado en el departamento de Guánuco. Realmente, para mí es un honor, mi comandante, estar en su programa Yo Amo a Mi Ejército, el cual lo seguimos de manera permanente porque nos permite cultivar valores y acrecentar el amor y el respeto a nuestra patria. Le damos y le reiteramos la más cordial bienvenida. ¿Cuál es la misión de la unidad que usted comanda y cuál es la estructura orgánica en estos momentos? El Batallón de Fuerzas Especiales General de Brigada Guillermo Paz Bustamante número 201 es una unidad orgánica de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales perteneciente a la 2ª División de Ejército. Nuestra misión es entrenar y preparar de manera permanente al personal militar para estar en condiciones de realizar acciones y operaciones militares enmarcados en los 5 roles estratégicos de los cuales la unidad viene participando de manera activa y permanente. ¿Cuál es la relación que tiene usted con la autoridad e instituciones del Estado en la región Huánuco? ¿Cómo están esas relaciones con los trabajos comunales multisectoriales? Lo escuchamos. La relación con las autoridades en el departamento de Huánuco es de mutua cooperación y coordinación permanente ya que nos permite trabajar de manera articulada en beneficio de la población huánuqueña trabajos que se realizan con el apoyo del alcalde provincial don Antonio Jara Gallardo y los otros 10 alcaldes provinciales trabajos que no solamente se realizan con la municipalidad sino también con las diferentes instituciones del Estado como son la Policía Nacional el Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego de Huánuco con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco y con la Subprefectura de Huánuco con quien de manera permanente coordinamos para realizar los cizamientos dominicales del pabellón nacional en coordinación con la Policía Nacional ¿Qué proyecto se viene desarrollando con el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario debido a cuenta que lo que usted está haciendo yo creo que debe ser considerado como un ejemplo para muchas unidades más hay soldados que están especializándose en la construcción de cocinas de cocinas industriales cuéntenos como antes los detalles el proyecto que venimos realizando con el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario es la confección de dos cocinas industriales elaboradas de acero inoxidable estas con una medida de 2.30 metros por 90 centímetros cada una con tres hornillas cabe mencionar que este proyecto no hubiera sido posible realizar sin el apoyo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán quienes a través de la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional vienen brindando capacitación permanente al personal militar de la unidad en las áreas de metal mecánica mantenimiento y reparación de computadoras y panadería y repostería así mismo quiero mencionar que la Universidad Hermilio Valdizán es la única universidad a nivel nacional que brinda este tipo de capacitaciones al personal militar con la finalidad de que al término de su servicio militar el personal pueda insertarse de manera rápida en el mercado laboral ok comandante que otros aspectos quisiera usted resaltar en cuanto a los beneficios que viene recibiendo el personal militar hablamos de oficiales técnicos supervisores oficiales y personal de tropa que es la razón de ser de nuestro si mi comandante quiero aprovechar en resaltar algunos aspectos importantes que se vienen realizando en la unidad y que debe ser de conocimiento de todos agradecer al decano de la facultad de ingeniería industrial y de sistemas por las facilidades que nos viene brindando juntamente con el alcalde distrital de Amarilis quienes a través de un convenio vienen dictando un curso que le está brindando las facilidades al personal de oficiales para que se puedan capacitar en el curso de análisis prospectivo estratégico aplicado a la gestión pública por otro lado quiero agradecer de igual manera al decano de la facultad y a los docentes por todas las facilidades brindadas en su casa de estudios y por apoyarnos en la gestión de la donación de 15 computadoras con sus respectivos módulos para que los soldados que vienen siendo capacitados en esta casa de estudios puedan continuar con su capacitación dentro del cuartel por otro lado es preciso también mencionar que a todo el personal de tropa servicio militar se le viene brindando las facilidades para que puedan culminar su secundaria gracias al acuerdo de cooperación interinstitucional entre el centro de educación básico alternativo de ambos y el ejército para que estos puedan terminar su secundaria dentro del cuartel por otro lado mi comandante agradecer de igual manera al ministerio de desarrollo agrario y de riego de Huánuco ya que en un esfuerzo con las demás instituciones adscritas al ministerio nos donaron semillas de tara y demás materiales para la implementación de un vivero cuya producción nos ha permitido sembrar tres mil quinientas plantones los mismos que actualmente han sido donados a ocho asentamientos humanos de Huánuco para poder apoyar al proyecto realizado por la municipalidad de Huánuco llamado una casita un árbol esto nos va a permitir a nosotros contribuir con la mejora del medio ambiente así mismo mi comandante es preciso mencionar que gracias a la gestión realizada ante la institución administradora de fondos de aseguramiento de salud del ejército se pudo concretar la firma del convenio de prestación de salud para que el personal militar en actividad y en retiro y su derecho a vientes puedan atenderse en cualquiera de las instituciones prestadoras de servicio de salud de la red de Huánuco todo esto permitió que se pueda implementar también una farmacia de la IAFAS dentro de las instalaciones de la unidad para que se les pueda proporcionar los medicamentos a todos los beneficiarios de la IAFAS muy bien comandante queremos agradecerle a nombre del programa Llevamos a mi ejército por la gentileza de habernos atendido esta noche y vemos que va por buen camino su unidad vamos a seguir permanentemente monitoreando para ver que otras satisfacciones usted nos da y le auguramos los mayores éxitos comandante las ventanas para que usted pueda despedirse del programa No, qué ocurrencia mi comandante Marín muchas gracias por la oportunidad que nos brinda a través de su programa Llevamos a mi ejército para poder resaltar que la gestión y el trabajo en equipo que viene realizando el personal de oficiales técnicos y oficiales del batallón de fuerzas especiales número 201 nos permite cumplir con todos los objetivos que nos hemos trazado durante mi comando Gracias mi comandante y bueno espero volvernos a encontrar una nueva oportunidad Un fuerte abrazo a mi comandante y a todos nuestros compañeros que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional De esta manera hemos llegado a la finalización de su programa número 192 Escuche bien 192 programas ya cercanos a los 200 programas esperando que haya sido de su completo agrado nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios lo permite y no se olviden se cumple la misión o se muere en el intento feliz domingo para todos no se olviden no se olviden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el alma peregrina, solida y muy valiente Tu comida y medicina, la compartes con tu gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el alma peregrina, solida y muy valiente Tu comida y medicina, la compartes con tu gente Para la victoria y lo ha demostrado, tu valeroso señor condado Yo amo a mi ejército en su bicentenario ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!